Ya está Y ahora como estáis, yo soy Berte y bienvenido hasta un pedazo de nuevo de vlog Y ya sabéis, seguimos vloggando nuestro día a día en mi maldita vida Y bueno, en el día de hoy he acabado el hospital prácticamente con una mierda partida y con buletas A mí me sorprende verte tan contento O sea, yo he pensado que iba a empezar a grabar un poco de caído y tal, pero tengo que la energía de siempre, eh Hombre, aquí la energía no se pierde El caso es que, ¿cómo me he hecho esto? Lo vais a ver en el vlog de hoy, qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado absolutamente todo lo que me han dicho los médicos Vais a flipar con el vídeo de hoy Y es que, realmente era una tarde tranquila cuando Alex y Quillo me dicen Oye, ¿te vienes a hacer parkour a un castillo tu primera vez? Y digo, sí, vale, me parece bien Y claro, fuimos al castillo, pero es que hay mucho acceso Que vas caminando, puedes ir con tu novia, con tu prima, con quien sea Que vas y lo ves Pero claro, había partes que había que escalar, subir por pinchos, saltar O sea, una aventura de las 4DLR Y harta se vino a la aventura por completo, escalando, saltando Y al final, bueno, al final, a lo mejor no puedo andar en una semana o en dos Pero bueno, suscribiros al canal, dale 50.000 likes por mi maldita pierna reventada Y así es como comenzamos el vlog Pues después de más o menos media hora de viaje Fijaros, acabamos de terminar en medio de un maldito descampado subiendo unas cuestas Que encima ahí hay una valla que dicen que no se puede pasar ¿Dónde me habéis traído a hacer parkour por primera vez? A ver, si no me he equivocado He tirado aquí el GPS Dime que no Es un sitio secreto que te va a gustar mucho ¿Sitio secreto? ¿En lo alto de una montaña? ¿Pero qué voy a aparecer yo? ¿Tarzar en una jungla? Mira, la fortaleza La fortaleza, ¿eh? Bienvenidos a la maldita fortaleza Es que fijaros dónde estamos Estamos en lo alto de una maldita montaña Y es que no he visto ni coches, ni gente, ni alienígenas No he visto nada, ni animales Es que a lo mejor aquí hay cuarentena o algo, no sé Encima hace un solazo impresionando O sea, aquí yo me voy a morir Que yo estoy acostumbrado a vivir en la Lleve, Alex Que yo soy de Rusia Yo nací en los 25 grados del 11 de enero, tío Y me estás trayendo aquí a morirme Es que somos de Almería, tío Somos súper opuestos El quema de Rusia y el de Almería flipas, ¿eh? Estamos llegando, ¿eh? Nací en un igrú con pingüinos Y me traen aquí A un sitio donde ni siquiera hay árboles Mira, esto todo amarillo y quemado por el sol ¿Quién cojones es esto? Te hemos traído acá Parkour a un castillo O sea, me estás diciendo Que aquí, hace 200 años posiblemente Había un maldito arquero subido aquí Disparando a la gente con arcos Ahí, ahí, ahí Vale, no entiendo absolutamente nada ¿Qué parkour voy a hacer yo aquí? Pero bueno, antes de saltar No nosotros solamente vamos a grabar Sino que nos van a grabar nosotros también la policía Pues les pedimos los águos para el vídeo Sí, por favor, policía Si nos estáis viendo que nos acabamos de colar en este castillo Pasarnos los vídeos Por si yo hago algún salto súper, súper tocho Y no lo capto bien con la cámara O lo hacen ellos Bueno, seguramente más ellos que yo, la verdad Pero bueno, ahora sí que sí Vamos a saltar Yo saltar, no sé Pero cantar el Hobby Mario Eso sí que lo hace hacer Pero tenemos una fortaleza Un castillo para nosotros solo, ¿eh? Sí, tío Es la fucking máxima fortaleza Va Súper, la verdad es que es súper bastante chill Hay que tener cuidado Porque aquí se puede caer todo en cualquier momento Hostias, es que claro Estos son piedras Que aquí como te resbales A lo mejor te revienta la cabeza, ¿no? Mira, pero esto sí que lo hace, bro Plan para allá Mira, vente, vente La rodilla no La rodilla no ¿Cómo que la rodilla no? La rodilla no se apoya ¿Cómo subo yo? Es ponerte A ver, impulsa Primer salto de parkour ¿Te lo ves? Es un buen salto, ¿eh? Yo lo veo A ver, hay bastante Hay bastante distancia Aunque creáis que no Yo no llego a esto, ¿eh? Nada, sí, es mentira Si llego Por la vida de la salvación Oye, este es fácil Bro, que estás pillando el tema del parkour de verdad Yo creo que si el día que nos conocemos Te pongo este salto de primera No lo haces así Pues que estaba entrenando Y yo estaba en plan ahí Muy, 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 muy motivado Para hacer parkour, ¿sí? A ver, vente, mira ¿Qué te parecería subir esto? ¿Cómo que subir? ¿A qué te refieres con subir? Vas corriendo Le das aquí una patada Te engancha y sube Pero yo tengo una pregunta Que es bastante, bastante lógica En plan ¿Para qué te quieres subir por una pared Si aquí a un metro hay unas escaleras? Para entrenar, bro No entiendo mucho la lógica Pero a ver cómo la hacéis vosotros Lo que tienes que hacer es Ya que la pared no es lisa Que está llena de cosas rotas Sí Tienes que apuntar bien Porque según donde pises Puedes salir disparado para arriba O te puedes repalar Vale ¿Tú vas corriendo por aquí? Ahí va, Alex Es el deportista más deportivo de toda la historia Subes y bastante fácil, ¿no? A mí me apoye la rodilla Vale, rodilla prohibida, ¿no? Hay mucha Dale like y suscribiros por ese salto Hay tanto enganche que es fácil subir Fácil subir para ti y para mí, ¿no? Porque son como semiescaleras Sí, sí La verdad es que son muy escaleras En plan Sí Yo creo que si me impulso aquí Yo creo que puedo subir escalando sin salto Bueno, no sé La verdad es que Estoy muy fuera de este mundo A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo salto, ¿no? Vale, arriba, arriba, arriba Muy bien ¿Vale? Muy bien ¿Sin apoyo a la rodilla? ¿Sin apoyo a la rodilla? ¿Cómo el resto? ¿Cómo el resto? Eh, bueno Vale Bueno, se ha hecho Mejor, mejor Está bien, ¿no? Me apoya a la rodilla Eso es lo importante A ver, parece que no Pero me he reventado un poco Lo que viene a ser Esta parte de aquí abajo Pero no pasa nada Se ha hecho Primer reto completado, ¿no? Segundo Porque has hecho la prefi Y has subido la pared Bueno, segundo reto completado Me gusta Estábamos andando tranquilamente aquí Y la cosa es que Claro Vosotros Subís bastante fácil Pero yo como subo eso Hasta estar preparado Para hacer exploraciones Que hay unos pinchos gigantes ahí Que parece que no Pero mira Cada pincho Te pincha, ¿eh? Te pincha, ¿eh? Hazte una escalera, bro Mira, Quiño Claro, yo voy a subir En modo escalera, ¿vale? ¿Cómo que modo escalera? Son pinchos, tío Lo que pasa es que Tenemos que olvidar De que tenemos pierna en el cuerpo O sea, a ver ¿Cómo me voy a olvidar Que no? Tú haces así Pum Y sube Así como una escalera Pero, 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 pero Cuando llega aquí Pum Haz así Pum Pero, Quiño ¿Cómo me voy a olvidar yo Que tengo piernas? Soy un ser humano Con dos piernas Pero yo no me puedo olvidar Que yo tengo dos malditas piernas Tío O sea, yo las tengo Y necesito utilizar Las malditas piernas Haz el combo Usa los brazos y las piernas Vale, brazos, piernas, vale Claro, porque Las piernas las tenemos para algo Y los brazos también Los tenemos para algo, ¿no? Efectivamente Pero la verdad es que Para escalar muros Mis piernas y mis brazos No sirven Muy bien, muy bien Coño, perfecto Vale, pero si es que yo era ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! El pincho, el pincho, el pincho El pincho ¿Vale? Vale, la cosa es Que yo ahora mismo ¿Vale? ¡Ole! ¡Tin-tin-tin-tin-tin-tin! ¡Tin-tin-tin-tin-tin-tin! ¡Se ha ido bien, ¿no? Con los pinchos Se ha ido muy bien, ¿no? De verdad Se ha ido bien, ¿no? Si te das cuenta Esto está cerrado O sea, estamos en zona prohibida ¡Esto es exclusiva! ¿Qué habrá aquí dentro? Pues vamos a verlo ¿Qué es eso, Ale? Llegamos a la parte prohibida a la parte secreta, a la parte que la gente que viene aquí de turismo no ve no puede ver, claro, esto, 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 esto la gente que viene aquí al castillo no puede verlo ni puede entrar estaba un poco de mal rollo, eh o sea, esto, entre comillas bueno, entre comillas no, era la maldita chimenea donde la gente antigua que vivía aquí hace un par de miles de años, parkour, hay parkour aquí ¿cómo va el parkour aquí, Alex? uff, esta valla ha temblado más que mi vida tiene más peso, eh ya, se ha ido a puerto, que tan asambroso, eh a ver lo que hay aquí hola, que guapo, ostras dios, pero esto es un poco más moderno, ¿no? ¿pero de arriba qué es, bro? no sé lo que hay arriba, la verdad, es que Alex pero hay como un suelo caído ¿pero por qué hay bañera en un castillo? pues la verdad es que no lo sabemos, Alex a lo mejor es un castillo súper moderno de estos, de algún rico que se ha ido de la cabeza y ha puesto aquí que si baños, que si enchufes que es que esto es cristal o sea, aquí hay cristal qué locura, bro cosas extrañas ¿en serio habíamos subido una maldita cosa y aquí había una puerta? pero la puerta esta da el pasillo de antes, bro, mira sí, pero la pasillo de antes entonces, ¿por qué nosotros hemos entrado por una maldita ventana cuando podíamos entrar por la maldita puerta? porque vamos a empezar por el principio estos malditos parkoureros siempre me están llevando por el mal camino, eh ni se te ocurra, yo no voy a hacer este salto ni... ¡ah! ¡Mi maldita cabeza se ha ido! pero el reto que quiero que hagas es que te subas aquí y saltes ahí ¿ahí? sí, bueno no hace falta que esté así ¿vale? bueno, parece sencillo, ¿no? sí, no hace falta que te subas a precio la barra, ¿vale? yo me he subido de pie pues para no mancharme las manos tú súbete como tú quieras primer paso de ser parkourista comprobar si la base está bien ancada de momento, uno de uno salta flojo porque está cerca, eh hostias, es que me doy me doy con la cabeza 100% como yo salte, me doy contra la vida no, tú ves, salta flojito, agáchate agacho y salto flojo, ¿no? claro, en cuclillas y flojito sentadillas, sentadillas que no, pero en mi lado sí, sí, no, también, también pero te lo es un... ya está ¡ah, ah, ah! ¡Arta, cabrón! te has reventado lo diablo ¡buah, qué va! no me he reventado absolutamente nada aquí a Alex le digo que estoy bien pero realmente estoy hecho polvo ¿me nota todo? a ver, es que he amortizado bastante las precios que llevas haciendo todo el día las haces bien con los dos pies juntos aquí, no sé por qué, te has tirado con un pie he abierto la pierna esta y se me ha quedado justamente detrás y por abrir la pierna casi te la abres me he cagado al ver la vida arriba y como soy bastante alto pues he dicho ¡buah! como me de con la cabeza y caigo así pues la verdad es que estaremos bastante pero que bastante jodidos pero yo me he asustado no pasa nada Alex ya sé que me quieres que nos casaríamos aquí tú y yo bueno, mejor tú bueno, aquí no te gusta pero... ¡conquillo! pero bueno ha estado divertido de salto aunque casi me acabo de reventar la rodilla pero no pasa nada sigamos con el siguiente yo decidí seguir saltando realmente fue la peor decisión que he podido tomar en ese momento porque mi rodilla estaba en caliente y no me dolía nada pero en cuanto más se iba enfriando más iba doliendo tras analizar los daños y la verdad es que después de un objetivo bastante, bastante claro de partido en el tercer tiempo en el tercer salto Arta se acaba de reventar la rodilla parece que no pero después de medio minuto me ha empezado a salir sangre ¡pero no pasa nada! aquí vivimos al poco el máximo aquí hay una grotilla de sangre no va a pasar absolutamente nada también tengo que decir que yo tengo bastante pero que bastante suerte y no lo estoy haciendo solo sino que con la ayuda de Alex y Kiyo podría haber sido algo muy tocho ha sido un golpe es un golpe pero... bueno, hay un poco de sangre si te duele mucho si quieres nos vamos a casa lo que tú quieras ¡qué! vale estoy con dos personas que son muy cualificadas en el tema y que no va a pasar absolutamente nada de hecho ahora mismo Kiyo, Nero no sé ni lo que ha pasado Kiyo Kiyo, ven, ven Kiyo, ven flipas que le hartas a metí un lefatrena que te cagas me he reventado la rodilla Kiyo mira, mira que Kiyo reaccione a tu herida tú lo tienes que epistelar a ver que no pasa absolutamente nada hermano, ¿sabes? vale pero tampoco ha sido para tanto tampoco ha sido para tanto bueno, tu primera hostia de parkour me gusta pero claro para presumir hay que sufrir entonces vamos a por el siguiente salto a ver realmente el cuarto salto lo íbamos a hacer justamente en esta parte del castillo pero nos acabamos de dar cuenta que bueno ahí hay una cámara más grande que la mía y mira que la mía es grande, 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 grande pero es que esa maldita cámara de seguridad es que literalmente es enorme venga la policía que le digo no, es que simplemente estaba paseando por aquí por el maldito castillo y pues y me he colado, ¿no? por ahí encima yo no me puedo colar por aquí con la rodilla mal pero claro uno de nosotros tres tiene que poder ver y decirnos lo que hay en esa parte del castillo porque es literalmente la única que nos falta, ¿no? mira el Kiyo tú no lo has visto en acción bueno, sí lo has visto en acción pero no lo he visto a Kiyo en acción en una tirolina pero tú nunca lo has visto escalando paredes es un abuso, ¿eh? ¿cómo que escalando paredes? yo creo que vamos a poder escalar y colarnos pero a ver la pregunta es ¿cómo vas a escalar una pared que es lisa? en plan que no, es que no, no, no no se puede en plan ¿cómo vas a escalar una pared? si no se puede escalar esa pared que eres Superman, Spiderman muy sencillo con las manos y los pies, bro realmente tengo un poco de miedo, ¿eh? pero ya no es por mí es con los convencidos que van ellos en plan párame igual voy a escalar una pared acaban de decir cuerda vale no estoy entendiendo absolutamente nada estoy flipando y antes de que Kiyo suba la maldita pared infernal del castillo no olvidéis suscribiros a sus malditos canales porque estáis LOCOS yo te lo había dicho harta con las cubas de LR siempre hay aventura es siempre estáis locos sobre todo ahora mismo Kiyo que va a subir os lo voy a dejar en la descripción y Kiyo mucha suerte sobre todo no te caigas Kiyo sobre todo no te caigas por favor dale Kiyo ahí va Kiyo si, si va rapidísimo va rapidísimo ya lo tiene no me lo puedo llegar a creer es Spiderman cuidado cuidado Kiyo no tienes no tienes no tienes aquí cuando Kiyo estaba escalando yo estaba flipando de lo que estaba haciendo y la rodilla ya me estaba dando pinchazos lo tienes no me lo puedo llegar a creer grande Kiyo estoy flipando o sea que las cámaras están allí porque nadie se puede imaginar que alguien suba por aquí Kiyo Kiyo ¿qué haces? no puedo llegar a creer corre a ver corre corre no estoy entendiendo nada ¿qué coge se está haciendo Kiyo? no entiende nada vale y justamente ahí está la cámara de seguridad y yo no digo nada Kiyo eres un maldito gladiador eres un fucking gladiador Kiyo ojo esto de las cosas más difíciles porque claro el cambio de ahí lo tienes lo tienes lo tienes lo tienes lo tienes lo tienes maldito Kiyo maldito Kiyo bajando como si fuera su casa o sea tranquilamente tranquilamente no que locura ha sido super pero que super 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 épico quizás de las cosas más épicas que he vivido en España porque en Rusia he vivido muchas cosas que si he estado en tanques he reventado le pusieras pero la verdad es que nunca había visto a una persona subir una maldita prende un maldito castillo en plan vámonos a ir para casa a seguir con lo que estábamos haciendo en cuanto llegué a casa vi que las cosas se ponían mucho pero que mucho peor Martina ¿tú qué crees que va a pasar ahora mismo? pues no sé viniendo de ti lo que sea a lo mejor te caes de cara a lo mejor te abres la cabeza que llegas fácilmente y te haces una preci flipante no sé pero me da muy mala pinta nada que va a saltar a la ventana esa y ya está ¿no? hombre a ver estoy viendo una cosa y no tiene muy buena pinta esa ventana la verdad es que la barra y la ventana no tienen nada de buena pinta yo creo que te vas a dar un cabezazo ¿con la cabeza? sí pero si yo estoy bien porque no me ha pasado absolutamente nada a la cabeza supongo que va a saltar ¿no? sí voy a saltar hacia la ventana pero mira lo que ha pasado ¿no? en cuclilla y flojito sentadilla 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 ¿que no? pero mira sí, sí, no, también, también pero tú eres un cuclilla ¿ya está? ¡ah! pero ¿quién salta con las piernas abiertas? a ver me vas a ver salta así salta así el alto aaaah me vas a decir que tú saltarías mejor que yo yo directamente no saltaría aaaah muy bien Martina ahora es que eres una chica bastante lista mira, no se me da reacción estamos secos de ahora y eres sopatrónico Dios, me ha dolido hasta a mí ¿me ha dolido hasta a ti? oh, pero ¿cómo saltas así? pues yo que sé tienes que saltar con los pies juntos sí, sí, ahora todo el mundo sabe saltar perfectamente es que todo el mundo reacciona igual ¡oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¿te ha dolido hasta a ti? me ha dolido, me ha dolido es que encima te quedas de pie así como si nada no, la verdad es que me quedé así de pie para hacerme un poco el chulo de la cámara ¡ah! ¡ah! ¿cómo estás andando? estoy andando de milagro ¡ah! la madre que me parió ¡hostia, Paco! ¡ya está! ¡ah! ¡Dios! ¡Dios! pero tu rodilla mi rodilla y mi tibia se han ido a casa ¡Dios! ¿cómo tiene la rodilla, tío? ¿y sabes que me duele un montonazo pero que un montonazo la pierna? pero en plan decir a niveles extremos ¡hombre, normal! y ahora mismo iré al hospital porque es que le doy a la que no puedo mover la pierna creo que uno o me he partido la tibia o me he partido la rodilla en su momento no me dolía tanto porque estaba en caliente y seguí haciendo un poco de parkour pero me duele una locura pero mi pierna ahora mismo está más chunga que la cosa porque después seguí saltando seguí reventándome la piedra haciéndome por así decirlo el duro pero es que ahora me tengo que ir al hospital porque es que literalmente no puedo prácticamente andar ¿qué hiciste? eso es que yo qué sé se me fue la cabeza pero bueno Andrea yo me voy a tener que ir al hospital sí te acompaño no no me he venido con los chavales y tal vez que no te hiciste que me iré al hospital pero pues vamos al hospital te estoy viendo la rodilla pero la tienes hinchadísima ese no gino es el hospital vámonos 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 voy a poner el coche vale pero yo no voy a levantarme pero bro vamos bueno espera espérate voy arrancando el coche voy a llamar a alguien para que me ayude bueno vete a arrancar el coche y yo voy con la cámara y me teletransporto ya directamente al coche que cuanto más tarde es peor esta poniendo muy fea la herida eh los desinfectados eh ya se la real Vale, pues acabamos de llegar justamente Mirad, ahí está el hospital, así que nada Vamos a entrar y vamos a ver lo que nos dicen Básicamente, vale, la cosa es que conmigo Solamente puede entrar una persona Me diría que ninguna, porque por lo del COVID Cusieron como aforo de que solo puede entrar una persona al hospital Para que no haya acúmulo de gente, entonces no te puede acompañar Literalmente nadie Pues literalmente se cae de boca Que me acompañe becaria y ya está Y después yo salgo y obviamente es que Dentro del hospital no se puede grabar, la cosa es que Esto es un hospital rollo privado, por lo cual No hay mucha, mucha, mucha gente, no es el público Por lo cual voy a entrar y vamos a ver Lo que me dicen Venga Andrea, muy bonito Jalador, jalador, jalador Cuidado la pierna Cuidado la pierna Cuidado la pierna Cuidado 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 Vale, me han puesto como un relajante súper raro muscular Justo ¿Todo Leo? Te han pinchado por el doctor Rubaxial Ah Te han pinchado en el culo Te han pinchado en el culete, Arda ¿Qué dices? Yo no lo he dicho, te lo juro, te lo juro que no se lo he dicho Sí, me he dicho becario, me he dicho becario que te han pinchado en el culo Que yo no lo he dicho Te han pinchado en el culo Real que me han dicho que esto es simplemente un día, o sea que mañana ya me lo puedo quitar Porque puedo realmente apoyar la pierna Pero que me han dicho que las primeras 24 horas vaya con muletas Porque me han pinchado, me han pinchado en el culillo Sí, la verdad es que admitimos que me han pinchado en el culillo Siento la pierna bastante, bastante más relajada Esta zona sí que sí lleva un montón, un montón de presión Porque está hinchadísima Pero bueno, yo creo que mañana ya por la mañana Ya en el vlog de mañana pues ya os diré cómo estoy Si estoy mejor, si estoy peor Espero de verdad estar mejor Quitarme ya el ventaje y más o menos estar bien Porque realmente por poder puedo andar Puedo un poco, pero sí que me molesta esta zona Entonces con las muletas sí que ando bastante peor Que bastante más fácil Así que vamos para casa y os explico absolutamente todo Te has dejado un tema importante Te han dicho que nada De parkour en como mínimo una semana Bueno, eso lo veremos Bueno Pues ya acabamos de llegar a casa Así que la verdad es que el final ha sido bastante feliz Así que espero que os haya encantado este pedazo de vlog Yo he sido harta La verdad es que mi primera vez más o menos haciendo parkour Ha terminado bastante, pero bastante mal Porque soy tonto y no sé saltar literalmente Porque la verdad es que el salto era bastante, pero que bastante fácil Pero bueno, he estirado la pierna en un momento Que no debía haberla estirado Por lo cual muchísimo, pero que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Y así, harta, suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal